Mis queridos, mis queridos, bienvenidos a mi canal. Me encanta que andemos por aquí en estos lares para que nos entretengamos un ratico, hagamos una pausa en la vida y nos riamos de todas las ocurrencias que estoy segura que van a suceder en el siguiente vídeo que tiene como título Humor Viral Mexicano. Así que yo espero que a estas alturas de la vida ya entienda la mayoría de cosas que sucedan, pero si no llego a entender, para eso los tengo a ustedes, para que me ayuden. Y me gusta este letrerito que había al comienzo y dice, este vídeo fue creado con fines de entre entrenamiento, entretenimiento, yo creo que es lo que quieren decir, en ningún momento se le quiere ofender a nadie, esto solo es humor. Así es, en la vida y en general, no se lo tomen personal, relájense, relájense y disfruten. Así que hagámosle como siempre, ustedes saben que aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan y apoyen al canal que subió el vídeo original, al igual que si quieren dejar su amor por acá, saben que lo pueden hacer con ese like, que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales. Ahora sí mijos, vamos a lo que nos, a lo que vinimos, vamos, a lo que te truje, chencha. Tu tiempo en la tierra ha finalizado, es hora de irnos, vámonos. Al llegar a ese árbol tu tiempo va a finalizar, ya te quieres ir, es hora de irnos, vámonos. Ves al árbol. Vámonos, córrele. Qué malo. ¿Te gusta malito? ¿De cuál quieres? ¿De rojo? ¿De rojo? ¿A que nunca vente? ¡Ay, sí, sí, besa! ¡Ay, gracias, gracias! Se convirtió el tamal en otra cosa. Resultó bailando. Sí, una momia que nos encontramos ayer, una momia de sesenta mil años, en buen estado, tiene sus dientes bien, su bigote, me gustaba a él mucho la corona, miren verlo, que todavía está reviviendo, es una momia en buen estado, con sus canas, está muy bien él. Jóvenes, buenos días, saquen su libro en la página 32, que dijeron, se asustaron, ¿verdad? Nada se crean, saquen el registro al abuelano y trúguense. ¿Lo trajiste? Sí, ma, aquí está lo que me pediste. ¿Y qué chingas es esto? Pues no me dijiste, vete por pan molive, pues me fui por el pan molive. ¡Pendejo pan molido pa' la milanesa, regreses a chingar su madre! Ni parecido. Abuelo, eh, ¿se le olvidó la pastilla pa' que se duerma? Chinga tu madre, güey, perro mendigo, mucha madre, güey, estoy dormido, si me despierto, salí un mal pendejo. Se le olvidó la pastilla pa' dormir. Ah, chinga tu madre, ya estaba dormido, güey. No mames, cabrón, echa el beca. No mames, pendejo. Es perro, pendejo. Quema el perro, quema el perro. Quema el perro. ¿Qué es la perra? ¡Ay, qué brusco! anticom bobe. No, 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 sino... ¿Qué va a ser este? ¿Me jura con el piel, en serio? Pinches mamones, dirían ustedes Amigo, amigo, grandes nieves No, puñetas, traigo el chavo de noche paseando A chileros, man Hijo de su madre, ¿por qué no le dije eso, man? Ven, pues le hubiera dicho No, pues tú, yo, ven, te vas a ver ¿Un tiro o qué? Si yo más por ti no le dije Te quedé callado, man ¿Un tiro o qué? No, hombre, güey No, pues si hubiera Te hubiera llegado Y te hubiera metido su brazo Y yo le dije Que no, ya Ok, pues Todavía era María ahí defendiendo Y no, la María también Uno se queda pensando ¿Qué le hubiera dicho mejor? Hey ¿Qué haces? Nada, vine a la tienda aquí con un amigo ¿Qué pasó? Es que Los zapatos Y la bolsa que quería Van a estar en especial Hasta mañana ¿Hasta cuándo? Hasta mañana Ok Hasta mañana, mi amor Que descanses, ¿ok? Mira, con los angelitos Ay, perro Con razón olía carnitas Hasta lavado lo tienen ya Uy, eso sabe muy chévere Con razón me dio hambre Buenos días Buenos días culos secos Hijo de su chingada madre Levántense mucho a la verga Eh, a trabajar, a trabajar Huevones Que el sol no espera No espera huevones a la verga Levántense a chingar su madre Cierto Cierto Estaba una piña debajo del mar Vot de esponja Su cuerpo absorbe y sin estallar Vot de esponja El mejor amigo que podía desear Vot de esponja Y como un pez es fácil rotar Vot de esponja Vot de esponja Vot de esponja Vot de esponja El Vot de esponja Vot de esponja Ja, 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 ja Esa es la historia Mi abuelo me dijo Que esa guerra Lo destruyó 88 El rufio De tanques de guerra Y lo destruyó todos Con metiles Tanques Y vagos Lo destruyó 88 años Lo destruyó todo el país Y después Le hicieron otro país Mutear Mandó un mesil gigante Y lo destruyó Once vagos hundidos Once vagos Construidos Porque mandó un mesil gigante Y lo destruyó todo No, este chamaquillo Era el que Tienen prenderlo de la historia Este chamaquillo Este chamaquillo Fue el que le lavaba Le lavaba el caballo Hasta poniendo una parte Un caballo blanco A ver, dime Si yo la... ¿Qué puedo, papito? ¿Ahora qué? Ya me voy, güey A tragar mierda Como dice la jefa, güey ¿Ahora qué? A chicar a su madre Ah, pero Pásame mi bolsita de jabón Que dejé ahí Ah, sí Agárrala que se me lo había hecho Porque... No, es que es lo que me pido a ustedes ¡Uy, Rubi! Ten cuidado, güey, porque se están uniendo las casas. ¿Cómo andas tú por allá? ¡Compare! ¡No mames, compare! ¡Se me está ahogando! ¿Qué? ¿No levanta? ¡Mamá, este pinche gato no sirve, güey! ¡No levanta, güey! ¡No! ¡No sirve, güey! ¡Este gato no era, pellejo! ¿Cuál gato me hiciste? ¡El gato, el carro! ¡Ah, este no es! ¡No levanta, güey! ¡Ay, qué hermoso es mi vecindario! ¡Vecinos! ¡No teman! ¡Todo va a salir bien! ¡Cállate a la verga! ¡Estamos durmiendo! ¡Sigan durmiendo! ¡Feliz inicio de semana! ¡Que te calles a la verga! ¡Te voy a partir tu madre cuando te vea! ¡Dios los bendiga! ¡Relly! ¡Ey! ¿Ya se me nota que voy al gimnasio? ¡No, güey! Pero te hace falta un quiropráctico y ya te chingaste la columna, ve nomás! ¡Qué onda, pelanas! ¡Hace días que quiero hacer esta broma, mamá! ¡Ahorita está durmiendo aquí en la cocina! ¡Y vamos a hacerle la broma! ¡Y voy a decir que le está hablando a su hija! ¡Con la chancla! ¡Con la chancla con la que me pega! ¡Humita! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ahí está la mi tía Licha! ¡Toma! ¡Ahí está la mi tía Licha! ¡Toma! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Qué pasó, hijita? ¿Qué pasó? ¡No sé! ¡Oye, Beto! ¡Chéjalo! ¡Pon el altavoz! ¡Creo que no se oye por eso! ¡No me vayas a morder! ¡Fue tu pincha madre! ¡Muy bien que sabes, pendejo! ¡Cocatín y pago en el centro! ¡Me gusta la huella! ¡Cada quien anda en su cuento! ¡Con tu nombre lleno de odio! ¡Y el mío crudo pesado! ¡Y por qué se no te cuesta! ¡Y a ti no llegas a otra junta! ¡Por qué no! ¡Hablando de salud! ¡Hablando de salud! ¿No quiere una ché de pilo? ¡No! ¿La echamos? ¡No! 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 empresa queda prohibido comer en su lugar de trabajo mi compañera y ya y empiecen sus gpi que ya tengo patio con alberca monos miren ay se les inmedió ya no le marques wey ya a este wey le quiero mandar un mensaje wey ya le quiero mandar un mensaje ya ya carlos le mandas un mensaje wey la neta me voy a sacar de pedro ya no te voy a hablar ya no te voy a hablar ya no le mandes otro mensaje ya no ya ya estuvo estos si son verdaderos amigos no 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 ya ya estuvo wey superala ya superala ya superala lo que hacen las tóxicas esto es la pérdida verdad mi teléfono mi teléfono que pena que vergüenza ay písalo bien písalo bien ay no que horror pues ahí la tienen ustedes hubo varias super chistosas y me quedo con como pensando en que al fin de al cabo cada quien anda en su cuento no habían algunos ahí como que andaban en su propio viaje y al fin de al cabo uno dice bueno pues cada quien vive su vida como quiere y si es feliz a su manera pues cada quien mirará ahí también la señora estaba cantando con su bafle su música toda rara y con respecto a la parte del cake del pastel nosotros lo llamamos pastel o torta yo sé que en méxico eso significa otra cosa pero ustedes me entienden al pastel del cumpleaños pues oigan es que esa costumbre mexicana de que los mandan contra el pastel y ahí quedan todos juntados que no pueden respirar me parece un poquito pesada y me da pesar con el pastel porque digo ay que desperdicio o como hacen ya tienen uno que está listo para el desmadre y otro que lo guardan para que la gente coma o qué hacen. Yo les había contado la historia de que mi padrastro, el esposo de mi mamá, me había hecho eso alguna vez con un pastel y el pastel había quedado vuelto nada y al final ninguno pudimos comer. Prácticamente así mismo me hizo recordar esta imagen. El tema de las inundaciones es complicado, es verdad, pero muchas personas se lo toman como algo positivo y se hace en el ambiente y empiezan a hacerse o resbaladizas o empiezan a inclusive crear sus propias piscinas. Yo he visto lugares en donde han habido desastres naturales, inundaciones y uno empieza a ver son los niños y la gente jugando y haciendo piscina, mejor dicho como si fuera piscina. Y uno dice, bueno, por un lado está súper bien, como que traten de verle el lado positivo a la vida, pero por otro lado están también todas las enfermedades e infecciones que pueden agarrar de esos temas, que son bien delicados. Pero en general, pues nada, ahí tuvimos humor mexicano, creo que en su mayoría lo entendí todo. Así que espero que ustedes también se hayan podido relajar un poco y hayan podido hacer una pausa en la vida. Muchas gracias a todos por sus comentarios, por su apoyo y su buena vibra. Siempre, siempre me quedo con todo lo positivo y lo bonito que me escriben. Recuerden que si quieren apoyarme lo pueden hacer por medio de ese like, que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Los espero en mis otras redes sociales. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito. Chau. 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 Chau.